Las altas temperaturas y el calor no solo afecta a los seres humanos, los animales sufren de deshidratación, más los que viven en la calle y no tienen donde tomar agua o resguardarse del sol. Ángeles López Sotelo, presidenta de la Fundación de Apoyo a Comunidades Vulnerables y Sin Voz, funda con Bienestar Animal, indicó que en Acapulco hay más de 300 mil perros y gatos callejeros que están en condición vulnerable por el calor. Sobre el tema de las altas temperaturas, es terrible para el bienestar animal, ya que el cuerpo de los animales se mantiene con un 70% de líquidos en su cuerpo. Entonces, imagínense los perros que andan en condición de calle, que necesitan de 30 a 100 mililitros por kilo de peso. Entonces, un perro que pesa 10 kilos necesitará aproximadamente un litro y medio de agua. Los animales necesitan hidratarse, pero en las calles no hay donde puedan consumir agua potable. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Edwin Zárate, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.